¿Qué? ¿Cómo te parece el paseo, bebé? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece el paseíto? ¿Chévere? Hola, hola, Dorita, chiquitito. Miren esa hermosura, ¿cuándo se ha visto una niña? La niña más juiciosa del mundo, paseando en el coche. ¿Qué tomamos, lindos? ¿Qué? Cierta mi reina, mi amor precioso. Yo soy Dorita la hermosita. Cógete duro, bebé. Vamos subiendo. Uy, ya hay Navidad, mira. Navidad, Navidad, llegó Navidad. La, 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 la. Ay, cógete, cógete, cógete. Cógete, mamita. Cógete. Llegamos de paseo. ¿Qué es tan juiciosa? Estamos cantando la Navidad. Ay, la metí al torpeo. Dile hola, papi. Dile hola, papi. Pero nos cuadramos. Nos cuadramos. Pero mi amor, si arranco, nos descuadramos. Gracias.